AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ooooooooh Hola a todos chavales Soy de las 11 y estoy aquí con Sara en un episodio de... Juntos por el oro o algo así Algo así se llama Que llevemos ya 6 episodios Bueno, yo... Tú en el mío... O sea, tú en el tuyo pones tus títulos Y yo en el mío los míos, ¿no? ¿Qué pasa tío? ¿Hay algún problema? Eh... ¿Qué te pasa? ¿Tiene aquí? No sé, como puedes poner el escudo ahí Ya, es que siempre me equivoco y le doy a... al RTS nos dieron muchos consejos cuidao Sara cuidao porque porque había un tío detrás pero ¿dónde está tío? me lo cargo con la pistola hasta las narices estoy hasta las narices yo creo que si nos hacemos con la casa a la ¿lo he matado yo? que guay si nos hacemos con la casa que quieres pagar bueno alquiler comprarla vale vale hay uno hay uno ven corre corre ¿dónde está? muerto joder hemos sido dos chaval que parecías es que soy compañero coño éramos los antidisturbios de verdad ¿sabes? que soy compañero tengo un coche UAV UAV aliado en camino a ver yo tengo que darle entonces tengo que regenerar el escudo de alguna manera creo que se regenera por tiempo vale ya me ha matado a uno ya estoy contento ya estoy feliz oye me estoy sacando unos punticos tío toma ahí estamos he hecho la técnica de que nos dijeron de darle a un tío con la pistola y luego ¿y qué tal? bueno claro cuando están de espalda bien ¿sabes? sin munición ahí ahí estamos bien luego me dijeron también dice no 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 se regenera si pones el escudo y esperas un poquito bueno bueno de aquí vamos a esperar ese tío me lo voy a tener que cargar con ala 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 tío madre mía no se regenera tío me timáis muchísimo pero es que me da rabia porque el problema es que cuando tú das a alguien con el puto escudo le debería echar para atrás ¿sabes lo que te digo? sí pero no hace cosas raras o sea simplemente le el tío nota que le han bajado la vida pero puede seguir moviéndose normal entonces es como o sea es como muy bien tío o sea si tengo que matarle de dos tío ¿dónde están tío? bueno al fondo del mapa el sniper tío te va a ganar por saco pero mucho y bien a ver que me están rodeando aquí entre compañeros y blitz y todo oh toma juá un cazador aliado desplegado a ver que ha pasado aquí hola que granada que me he comido Alex complicación tío esto coño no lo he dejado ahí no sé no le he dado ala 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 tío 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 qué está pasando qué está pasando pii 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 eh tranquilo payo Está ahí muy camperuzo Bueno, va con él Hola Te he dado, te he dado, joder Coño, tío, te estoy dando Pero que te estoy dando Me cago en la puta, tronco Vale No, tío, no, no, es que no, sabes, no, no Falla más que una escopeta de feria Eso ya lo sabemos todo Ya, pero me cabrea, tío, que te da que estar Cuatro veces, tronco, joder No pongas una puta cosa en un juego si no va bien No sé Oh, que Tomahawk se iba a comer ese, tío A ver, a pillar a este que está Eh, oigo, si es que hay 30 aquí Mira Oye, tío, muérete, eh Uf, como falla el puto escudo, tío Es que le das pegado al culo y no le da Es malo, es malo, es que es malo Es malo Por aquí había uno, cuidado ahí al fondo Mira, es que habían tirado una granadica Alex, Alex, Alex Me está persiguiendo un hombre malo Ay, a mí Pero no, da igual, si es que da igual Vaya, por Dios Y todo esto es por la mierda esa de Yo, me enseñaron un vídeo De lag compensation ¿Y eso qué significa? Pues que El que está moviéndose Tiene siempre ventajas o el que está quieto Siempre Bueno, por lo menos me he cargado aún Siempre, siempre O sea, está hecho así el juego, ¿sabes? Para que, no sé por qué La compensación de lag, de mierda, ¿sabes? Qué paranoia, ¿no? ¡Ula, ula, ula, ula! Por detrás Ay, Dios, qué bien me viene, tío Que no estuviera jugando esto O sea, me ha alegrado el día, ¿sabes? Ya has notado a alguien, ¿no? Sí Cuidado, ¿eh? Por aquí Vale Alex, help me, help me ¡Oh, es que Dios! Vale, vale ¡Es Tarab! ¡Es Tarab! Se llama Tarab, Sara ¿Tarabat? 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 ¿Es Tarabat? Es normal que me mate así tanto Hace unos dribblings Que, 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 que Que se queda solísimo Tarabat ¡Tarabat! Me dice, no, se llama Tarabat Y yo ahí Bueno, pues Manolo Lama Lo llama Tarabat, realmente Mira, tío ¡Hala, tío! Si estabas mirando para allá, colega Madre mía Es que te hace hitmarkes Aunque, aunque ves en la repetición Que te está dando en el escudo Es que, o sea Mierda, tío Me lo cargo con la pistola De dos tiros Me cago en la leche Te robo la chapa ¡Fuck! Otra vez la misma historia Siempre lo mismo No veo, no veo, no veo Es que es lo más surrealista del mundo La mierda de esta, macho No veo, tío Es que no veo O sea, cuando te disparan mucho Es que es que te quedas ¿Tío o no? Lo siguiente No hay gente, tío Que tengo un coche Ah, que es que me he motivado yo Me he motivado yo ¿Tío? ¿Dónde está la gente? ¿En el otro lado? Pues se ha disparado con la ¿What? ¡Doble! ¡Vamos! Estás vacilando Con un silenciado Y a través de una columna De dos metros De grosor, tío Son tuyas Esas conmocionadoras Ahí hay uno Máquina de muerte aliada En marcha Tío, que por favor Dale ¿Dónde está? Ahí está Eh, me disparan Ya, ya, ya Mierda, tío Me lo cargo con la pistola Mira Este Al menos de este Siempre hace lo mismo Mira O sea, va a putos pedos, tío Y de repente se teletransporta Detrás de mi espalda ¿Sabes? Oh, no Es impresionante, eh No soy capaz de matarlo Coño, por fin Vale, tengo un Mierda, tío Tío, que me ha empezado a dar Antes de que saliera, colega Mira, tío Por favor, colega Por favor Si estoy mirando para arriba, tío Es que me cago en el puto lag, tío Es que esa Muerto, muerto El Venom Esto de las pelotas Uh Ven Flipante Vale, paso Venga, hombre Eso es Los dos pringados Que nos han Aquí, aquí En la casa En la casa En la casa Va, va, va Que soy compañero Coño Que soy compañero Tenemos otro Por la espalda Mierda Nada, tío Había muchos ahí, ¿no? No Si es que te da igual Que haya uno o dos Tengo otro cochecito Le das Le das Una vez con el escudo Y para la siguiente Ya te ha matado 15 bajas con el cochecito Si es que no lo uso Es normal Vale Saco este Ahí, otra vez Otra vez el Venom Que tienes Que es un poco inmortal El Nodas este No, no, no Si es que tiene mala conexión Entonces va a saltos Y con el escudo Mira Vale, muerto Joder, por fin Luego me dice la gente Que no me cabree ¿Sabes? Es un picado de mierda Pues nada, tío Debe ser que cuando Cuando les pasan cosas de estas ¿Sabes? Ayer lo puse Y esto es un mensaje Y le pido disculpas Porque si es verdad Que hay veces Que no me tengo que cabrear Por cosas Ahora que no me venga nadie Aquí de hipócrita A decirme que no se cabrea ¿Sabes? Cuando luego todas las semanas Hay el enfado de la semana En el canal de Josemi Y hacéis barbaridades ¿Sabes? Parvaridades hacéis O sea que Que no me vengan de dignos Ahora Que solo me cabre Alá El Venom Este de las pelotas Ya cambio de arma Ah, me la he liado Cochecito Para el final Vamos, vamos Ahora Vamos Cochecito 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 El tiempo se acaba Conmocionadora Lanzo Cegadora Está hacia la ET ¿Es el Venom este o qué? ¿Qué pasa, tío? Acordido Hay 50, Ale Buena, buena, buena La final Final kick Final kick Oh my god Trick shot Trick shot Mira, 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 mira Eh Como Ah, creía que no Es que va Basta mal la final Que el camino Mira, mira, mira Uno Uno que quiere Que quiere Todo lo que quiere Ven, ahora Toma por culo Ya, hombre Ahí está En la espalda Bueno El 9-23 No mejoramos Yo al menos Bueno Eh, coño Has quedado positivo Positivo Vamos Has quedado ¿Has matado a 20? Sí Pero porque has matado Con la racha Tramposa Posiblemente Bueno Pero aún así Creo que con el cazador Fue una baja Y con el coche Dos o tres, eh A mí me quedan tres Para Delta 6 Omega In the night Bueno Esperemos que os haya gustado Don like Para el sitio de este tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Adiós Adiós